Vamos Sufre como yo sufrí Sufre Se que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Más tu bebé Ahora vamos a cantar Eugenio Y yo Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Que en caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Si nadie te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele La, 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 la Y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Si nadie que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Al, el, el, el Al, el, el Al, el, el Al, el, el Batalera Madera, mentirosa, cobarde, llorona, ingrata Llorará, llorará, llorará Como lo sufrió, llorará, oye tú llorarás Nadie te comprenderá, llorará Todos los galos que hiciste, llorará Oye mira lo pagará, llorará, llorará Llorará, llorará, llorará Tú me hiciste tufrir, llorará Ahora que ríe soy yo, llorará Que no quedo casi casi, llorará Oye tú tienes que sufrir, llorará Lágrimas de cocodrilo, llorará Esas no son para mí Llorará, llorará Llorará, llorará Llora que llora, 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 llora Llora que llora, 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 llora porque el tuyo tiene que sufrir bastante, bastante, aunque no sea por mí ya tú sabes que esto se cagó y por eso me voy a dormir, tranquilo, tranquilo llora, llora, llora corazón, llora, llora, llora corazón mira, mira, tú eres una más, una más de montón y tantas lágrimas me derroché con tu cariño llorona llora, 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 pero llora, oye tú la tienes que pagar llora, llora un aplauso para la dimensión latina y dice llora, 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 llora llora, 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 llora